Música Una excelente noticia para todas las personas que viven en el sector rural de Santa Juana se desarrolló durante esta semana, ya que el municipio de la comuna implementó en uno de sus consultorios el plan oftalmológico rural. Es un importante beneficio especialmente para la gente del campo que le cuesta llegar a la ciudad, conseguir una hora médica y después por supuesto pagar los lentes, aquí hay familia, digamos que el presupuesto familiar es muy escaso, por lo tanto es un apoyo importante. Con esta primera piedra las autoridades regionales se dieron inicio a las obras del nuevo puente Confluencia, que por más de 60 años ha conectado a las comunas de Portezuelo y Tillán, proyecto que alcanzará una inversión de 12.400 millones de pesos. Esta es una obra de 600 metros de largo, un puente moderno, hecho con los diseños modernos de ingeniería, de ingeniería que está post terremoto 2010, una obra para la gente, va a permitir entonces que la gente pueda tomarla también como parte del turismo de la zona. Música Con el objetivo de generar nuevos espacios y oportunidades para las mujeres, la Municipalidad de Santa Juana firmó un convenio con la Ministra del Cernam para llevar a cabo un diagnóstico participativo y así construir una oficina municipal de la mujer. Estamos preocupadas de poder aumentar las casas de acogida y los centros de la mujer para poder trabajar en el ámbito de la prevención de la violencia, poder promover una mayor participación y una mayor representación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, como es el Parlamento, como son los directorios de empresas, como es en los sindicatos. Oportunidad que además ayudará con la equidad de género. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!